La Comisión de Fiscalización se reunió el pasado sábado 6 de mayo para conocer y debatir el informe sobre el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. El borrador del informe de la comisión difundido un día antes plantea que el proceso no debería pasar al pleno de la Asamblea Nacional. La sesión comenzó pasadas las 10 de la mañana de forma presencial. La única presente de los proponentes del juicio político fue la asambleísta Viviana Veloz. Los otros 13 solicitantes no llegaron. La sesión estuvo marcada por un informe que la Procuraduría que establece que no puede haber un informe de minoría en el proceso de juicio político. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, convocó al pleno este martes 9 de mayo para conocer el memorando de la Comisión de Fiscalización que notifica la no aprobación del informe sobre el proceso de juicio político al presidente Lazo. El documento especifica que se deberá tomar una decisión con mayoría simple, es decir, con 70 votos. Esta decisión será si hay o no juicio político contra el presidente Guillermo Lazo en el pleno del legislativo. Para dialogar precisamente sobre estos temas, damos la bienvenida ahora al asambleísta nacional por Pachacútic, el doctor Ricardo Banegas. Doctor Banegas, buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Doctor, no se ha podido demostrar el delito de peculado ni tampoco la responsabilidad del presidente en este caso. Usted ha mencionado en entrevistas anteriores que han querido decir que hay peculado porque el presidente conoció y no denunció los actos. Esto no es peculado y que la comisión por emisión solo se puede dar en delitos contra la salud y la seguridad, no contra la administración pública. Entonces, doctor, le pregunto por qué se ha perdido tanto tiempo teniendo tanto que hacer y por legislar en este país. Porque existe una mayoría ciega que busca desestabilizar el Estado ecuatoriano y que pretende a través de un procedimiento aparentemente constitucional sacar al lazo y poner al vicepresidente en la vacante que va a quedar. Sin embargo, hay procedimientos que tienen que seguirse. Se ha establecido que hay un informe o un borrador de informe que fue presentado a la comisión de fiscalización que no ha sido aprobado y que una vez que ha sido consultado el procurador general del Estado ha señalado con claridad que ese proyecto de borrador solo puede ser elaborado por los asesores de la comisión de fiscalización. Esto para evitar que nos metan en la asamblea otro borrador de informes como pasó con la comisión del régimen económico. No hubo los votos para aprobar el archivo y tampoco hubo los votos para aprobar un enjuiciamiento. El pleno ha sido convocado para rever esa decisión. Y ahí tenemos el primer gran problema porque el artículo 142 de la ley orgánica de la función legislativa habla de que debe haber una resolución. Pero este guarda concordancia con el 92 del mismo cuerpo legal que determina que debe haber una mayoría calificada. Esta mayoría debe ser calificada pero los interpelantes pretenden con una mayoría simple rever y además aprobar otro informe que debe ser motivado pero que no ha sido elaborado por los asesores de la comisión de fiscalización. Y ahí tienes un gran problema porque los criterios del Procurador General de Estado son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Doctor, un colega suyo asambleísta Fernando Villavicencio además de presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea ha señalado que la responsabilidad de este juicio político de todo este entramado y otros intentos desestabilizadores la responsabilidad es del propio gobierno de Guillermo Lazo al haber alimentado al correísmo durante dos años con el manejo de negocios estratégicos acuerdos ocultos dice Villavicencio e incluso al haber ayudado a abrir las puertas a delincuentes de cuello blanco como Glass Bravo Romero Homera ¿Cuál es su opinión al respecto asambleísta? Yo respeto las opiniones que tiene el asambleísta de Villavicencio son de él ¿Cuáles son las suyas asambleísta Banegas? Creo que los gobiernos son elegidos para periodos fijos y pueden ser suspendidos o cambiados cuando existen los elementos y se logra demostrar las causales señaladas en el artículo 129 de la Constitución En el caso concreto eso no ha pasado Ahora y si el presidente Guillermo Lazo no es culpable y no tiene responsabilidad en este caso Flopec ¿Quiénes lo tienen asambleísta? Los que cometieron el supuesto delito entre enero a diciembre del año 2020 Además que para que en el Ecuador haya un peculado si bien la Fiscalía puede iniciar la acción penal no puede entrar a sancionarla sin el informe de la Contraloría y la Contraloría no ha encontrado ninguna responsabilidad penal Entonces ¿Cómo va usted a sentenciar? Me refiero a los funcionarios de aquella época Lazo no era funcionario en el 2020 y aquí y aquí se persiste en señalar que el omitir señalar un peculado lo convierte a un autor del peculado Eso es una tremenda movería propia de gente que no sabe de derecho y que no ha ni siquiera se ha preocupado de leer lo que establece el Código Integral Penal Ahora analistas políticos politólogos en este país se consideran que esto es un delito que se cometió en el gobierno de Rafael Correa que se consagró en el de Lenín Moreno pero que el presidente Guillermo Lazo se allanó al pasado corrupto de sus antecesores asambleísta Banegas El peculado es un delito puro y solamente participan en él los que directamente se han beneficiado económicamente en perjuicio del Estado ecuatoriano quienes no han firmado los contratos y quienes no han recibido ningún tipo de beneficios económicos no son autores de ningún delito así que esos analistas pueden dar sus opiniones pero en materia penal todo lo que se beneficia en perjuicio del Estado para sí mismo es el autor del peculado y que no se ha demostrado pues en juicio eso Ahora por otro lado el juicio por peculado el juicio político por peculado no tiene nada que ver con el otro caso que ha pasado al olvido el caso Gran Padrino o el caso Encuentro en el que cierto sector de la oposición llámese el correísmo acusa de la influencia del presidente para obstruir una investigación del narcotráfico denominado León de Troya que involucra a Rubén Chérez amigo del cuñado del presidente estamos hablando de Danilo Carrera esto la asamblea lo va a investigar eso ni para qué entrar en el análisis porque mañana vamos a entrar a conocer lo que nos interesa y vamos a ello asambleísta pero lo que quiere también saber el país es que si va a haber investigación y seguimiento sobre este caso en la asamblea la Fiscalía General del Estado inició ya un proceso de investigación en la asamblea no lo sé porque cuando usted pone al ratón a cuidar el queso evidentemente no va a encontrar nada y se demostró durante el proceso de esa más llamada comisión de la verdad multipartidista que habían personas involucradas con albaneses que habían recibido aportaciones y ayudas en sus campañas electorales eso quedó claramente demostrado y entonces ahí se mató toda relación con los albaneses y con los negocios de las eléctricas es cuestión de revisar nada más y revise la demanda de este juicio político no aparece nada de eso precisamente por eso se lo preguntaba asambleísta si va a haber investigación al respecto bueno el pleno de la asamblea nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lazo que se viene ahora a la interna de la asamblea asambleísta los votos no necesariamente son los que tienen la razón en política no importa los criterios jurídicos constitucionales sino los votos para mí deben haber 92 votos para poder revocar lo que ha resuelto de la comisión pero no le extraña que con menos de 70 o sea con más de 70 votos inclusive con una mayoría simple de los presentes que pueden ser menos de 70 va a haber el señalamiento para el juicio político luego para poderlo destituir se va a necesitar una mayoría calificada de 92 votos y en este sentido la crisis interna que se vive en Pachacútic esto pues salvará o condenará al presidente Guillermo Lazo asambleísta Banegas eso yo no lo sé le pregunto porque usted integra esta bancada le pregunto porque usted integra esta bancada y sabemos que ahora mismo mantiene una crisis interna y yo sepa en Pachacút tiene ninguna crisis nosotros tenemos diferencias de opiniones pero nosotros sigamos siendo los mismos 24 que éramos 23 que estamos actualmente ¿verdad? así que el hecho de que nosotros tengamos pensamientos diferentes no quiere decir que haya crisis ¿y lo que ha pasado con el pues recién elegido Churuchumbi ¿cómo se va a resolver a partir de ahora? eso se tiene que resolver siguiendo los pasos que establece el tribunal electoral porque para eso hay un reglamento y le corresponde al tribunal electoral entrar a resolver una impugnación si Churuchumbi no está de acuerdo puede impugnar ante el contencioso electoral si no lo hace habrán nuevas elecciones ahora Leonidas Issa presidente de la Conaya y Marlon Santi a un coordinador saliente de Pachacuti tienen el mando de las dos salas políticas que dividen este brazo político de las comunidades plurinacionales del Ecuador asambleísta Vanegas esta crisis que le menciono crisis interna de la segunda fuerza política de la asamblea abre esta incógnita para los ecuatorianos ¿qué camino tomará Pachacuti en la votación del juicio político a Guillermo Lazo? para responder quiero recordar que la bancada fue convocada por nuestra jefe de bancada para elegir a los candidatos posibles a la presencia de la asamblea y ahí creo que no hubo ningún poder de parte del compañero Leonidas Issa porque Sofía Sánchez que es la primera opción y el doctor Vanegas que es la segunda opción no creo que nos identifiquen con el compañero Issa un chup chumpi ¿verdad? ¿qué vamos a hacer como bancada? eso lo vamos a revisar seguramente hoy en la tarde que nos vamos a reunir usted le ha pedido paciencia a Churuchumbi públicamente doctor Vanegas ¿qué le pide a Leonidas Issa? yo le pido a todos paciencia los temas no se resuelven a la fuerza sino con diálogo y evidentemente con votos en un movimiento las resoluciones se toman común ¿está creando algún tipo de discordia Leonidas Issa al interior del partido del movimiento Pachacuti que es asambleísta? mire yo de mis compañeros y de las situaciones que hay al interior de Pachacuti con todo respeto no tengo por qué ventilarlos en medios de comunicación social yo soy muy respetuoso de nuestros problemas y también de buscar las soluciones pero esos no son temas que debemos discutir nosotros en los medios entonces si hay problemas a la interna de Pachacuti que es asambleísta ¿cómo influirá esta situación en el siguiente periodo de la asamblea? ¿cómo influirá esta situación en el siguiente periodo de la asamblea en la que usted pues se postula también como un candidato a la próxima asamblea nacional doctor? yo no déjeme aclararle yo no me he postulado a nada la bancada ha sugerido mi nombre y yo soy la última opción deberán primero agotarse todos los demás candidatos que hay incluido Sofía Sánchez a lo mejor ni siquiera vamos a llegar a mí a lo mejor no se va a llegar ni siquiera a Sofía porque si Saquicella logra mantener la mayoría va a ser nuevamente presidente así que no no vivamos de expectativas el día 14 de mayo todos vamos a entrar cardenales pero uno va a ser elegido pero usted ha descartado ya a Saquicella y también a Almeida doctor yo no lo he descartado creo que la población no quiere que ellos sigan siendo Almeida no le veo ninguna posibilidad y Saquicella va a depender mucho de lo que UNES haga si una le baja el dedo él no es candidato no va a alcanzar los votos y ahí puede haber una sorpresa puede ser cualquiera no necesariamente nosotros puede ser cualquier asamblea listo doctor estaremos atentos pues a cómo se siga pues resolviendo esta situación al frente de la asamblea nacional queremos agradecer su entrevista dada la invitación a una próxima ocasión gracias un saludo